Bueno, para nosotros es reeditar con más fuerza, con más potencia experiencias exitosas, porque esto significa una visión inclusiva de personas que bajo cualquier denominación yo creo que no estigmatiza ni a una persona que está minusválida, ni con un bastón, ni que tiene canas, ni que está alejado de lo que es la gana de sentirse presente en la vida, sentirse útil, recrearse, divertirse, todas esas cosas que son fantásticas. El viernes es de 12 a 18. Es un horario de matiné, pero también lo usan en todas las vidas. Así que bueno, los esperamos. Que se va a desarrollar en el Centro Cultural Manuel Gariglano, la vieja estación, y en simultáneo en Alto Comedero, bajo este concepto que entendemos que es seguir incluyendo este sector tan vasto y tan propositivo y tan receptivo que es Alto Comedero a la trama de nuestra ciudad. Así que los esperamos, la entrada la van a poder retirar en Jorge Newbery para lo que es el evento que se va a realizar la vieja estación este viernes, y en el Jorge Cafrune para lo que va a ser el evento, el almuerzo que se va a desarrollar en el barrio de Alto Comedero. Sentimos la verdadera vocación de trabajar y de poner en el centro de la escena, de la agenda pública a las personas mayores. La buena noticia es que las personas mayores, en su mayoría, están excelentemente bien haciendo ejercicio de sus derechos, y lo que pretendemos es que siempre sea de esa manera, en plenitud. La verdad es que la gestión municipal siempre se ha caracterizado por generar lugares y espacios de encuentro. Y yo he podido participar de estos eventos ya hace varios años, y es increíble como nuestros adultos mayores aprovechan, se divierten, pasan un momento increíble compartiendo, que creo que es lo fundamental. Este año con el desafío de hacerlo en dos espacios en simultáneo, que va a generar que mayor cantidad de personas, mayor cantidad de vecinos puedan llegar y participar. Así que simplemente deseable lo mejor, por supuesto el Consejo Deliberante va a estar presente, que se pueda vivir y compartir una gran jornada. Es importante remarcar y recalcar que todas las personas, sí que pertenezcan a centros de jubilados, centros de día, pueden acercarse a Jorge Newbery, donde se encuentra la dirección de adultos mayores, o bien a el Centro Cultural Jorge Caprugne, en el horario de 8 a 12, para retirar las participaciones, las entradas, para estos dos almuerzos simultáneos. Los esperamos, pueden acercarse a partir de mañana y el día jueves, como dijimos, en Jorge Newbery, 90990, o en el Jorge Cafrugne, de 8 a 12 horas. Gracias.